¡El día de la lealtad peronista! ¡Viva Perón! ¡Viva Perón! ¡Viva Perón! ¡Viva Perón! Y claro, se armó la polémica por esto que están escuchando. Porque estos chicos de la Escuela 22 del barrio de Caballito, en esta capital, cantaron la marcha peronista cuando la maestra les preguntó qué día es hoy. ¿Y qué dijeron? El día de la lealtad. Y empezaron a cantar una parte de la marcha. En realidad, un viva Perón sin fin. Presuntamente motivados por la maestra, quien dijo que el soberano siempre tiene razón. Hasta el último ladrillo. Todos seremos peronistas en la República Argentina. Y salieron muchos padres que, por supuesto, no están de acuerdo. Los nenes sabían lo que cantaban. Son aleccionados permanentemente por esta maestra. Marcha peronista y polémica en el colegio. ¡No! ¡No! ¡Gracias!